buenos días chicos cómo están bienvenidos a esta clase de ciencias naturales en el que vamos a estar trabajando un tema pero es interesantísimo aparte interesante es que se conecta directamente con nuestro cuerpo humano vamos a seguir conociendo partes del cuerpo humano y en esta parte yo creo que si no es la más importante si es una de las de los de los sistemas más importantes o principales del cuerpo humano si es el sistema nervioso humano como ustedes pueden apreciar la lámina tenemos que hay cerebro un cerebro verde un cerebro azul otro cerebro de color rosado tenemos inclusive que esos cerebros están conectados a la vista a la parte de la de la garganta parte del corazón los pulmones el estómago en los intestinos la vejiga noten ustedes cómo se menciona según esta lámina que todo está conectado mire todo está conectado riñones está conectado todo esto y miren este cuerpo humano de acá totalmente diferente no sé si lo hayan visto antes pero miren cómo hasta el cuerpo humano lleno de ramas de ramas de color verde de ramas de color azul de ramas de color rojo incluso se ve como esto que ustedes ya conocen de pronto como una columna vertebral qué relación tiene todo esto con este cerebro que está aquí vamos a verlo en esta unidad ustedes van a poder apreciar los siguientes elementos vamos a poder ver en toda la unidad que vamos a analizar el sistema nervioso que se divide en dos partes tenemos el sistema nervioso central que es el que recibe y procesa información y el sistema nervioso periférico que es el que transmite las señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo note la diferencia sistema nervioso central recibe y procesa información y da una respuesta el sistema nervioso periférico transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo veamos parte del sistema nervioso central son el encéfalo y la médula espinal que hace el encéfalo recibe y procesa información sensorial inicia respuestas almacena recuerdos genera pensamientos y emociones el encéfalo esta parte me imagino que está incluido ustedes también están relacionando con el cerebro porque no pongo el cerebro entonces porque el encéfalo no solamente es el cerebro el cerebro es una parte del encéfalo el encéfalo tiene más elementos ya lo van a ver la médula espinal conduce señales desde el encéfalo y hacia éste controla actividades reflejas cuando será la médula espinal entonces vamos a verlo el sistema nervioso periférico por otra parte que es el que lleva los estímulos o los impulsos de todo el cuerpo hasta el sistema nervioso central tiene las siguientes en las siguientes componentes neuronas motoras llevan señales del snc graves esas letras que es snc significa sistema nervioso central y la vamos a utilizar mucho así que no se olviden de esto snc sistema nervioso central estas estas neuronas motoras llevan señales que controlan las actividades de músculos y glándulas las motoras controlan actividades de músculos y glándulas las neuronas sensoriales llevan mensajes llevan mensajes o señales de los órganos sensoriales al snc este este sistema nervioso periférico con neuronas motoras se va a dividir en dos partes el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo somático controlan los movimientos voluntarios activando músculos esqueléticos sistema nervioso somático reacciona de acuerdo al estímulo que le estamos dando el sistema nervioso autónomo por el contrario controla respuestas involuntarias incluyendo órganos glándulas y músculos lisos qué diferencia tiene acá sistema nervioso somático actúa en relación a lo que nosotros estamos queremos lograr que si queremos mover la mano pues nosotros la movemos voluntariamente si queremos mover las piernas la moveremos voluntariamente sin embargo el sistema nervioso autónomo son respuestas involuntarias que se controlan por ejemplo el hecho de usted es respirar es un movimiento involuntario usted no se da cuenta que está respirando pero sin embargo continúa todas sus 24 horas del día respirando sin usted programarlo ok o cuando usted también va al baño usted no lo programa sencillamente usted va al baño ok listo este sistema nervioso autónomo se divide en dos partes división simpática y división parasimpática no tiene que ser que la división tiene que ser guapa o bonita para ser simpática ni parasimpático que es para un guapo o por una guapa no vamos a analizar poco a poco esos esos dos tipos de de sistema nervioso simpático porque el simpático prepara el cuerpo para actividades tensas o energéticas ya pongan atención en eso es la división simpática prepara el cuerpo para actividades tensas o energéticas que requieren una lucha que requieren una acción la división parasimpática domina en momentos de reposo dirige actividades de mantenimiento cuando usted duerme usted deja de respirar no el cuerpo humano sigue respirando sin necesidad de que esté despierto esa es una de las funciones de la división parasimpática que vamos a conocer más todavía porque hay varios órganos involucrados en este en esta función analicemos a detalle hoy día vamos a empezar con la unidad mínima del sistema nervioso y esa unidad mínima del sistema nervioso no es más que otra que la neurona y esta neurona así como ustedes la ven es microscópica está avanzado o adelantado en vista microscópica pero a muchos a muchos espacios y a muchos lugares para que pueda verse de este tamaño pero recuerden la neurona así como ustedes la ven está dentro de nuestro cerebro pero dando y dando vueltas intercambiando conexiones ahora cuántas neuronas es posible que existan en nuestro cerebro humano pues existe como ustedes ven ahí 100 mil millones en el cerebro humano ojo estas neuronas no se reproducen ok no se reproducen pero si pueden debilitarse y pueden morir hay algunas enfermedades relacionadas con la pérdida de neuronas entre una de esas está el alzheimer una también está el parkinson todas estas enfermedades vamos a conocerlas a detalles y vemos que podemos hacer para no causarnos estas enfermedades cual es el concepto de neuronas son células especiales del sistema nervioso pueden percibir estímulos irritabilidad y transmitirlos al sistema nervioso para producir una respuesta en un músculo o en una glándula casi ninguna puede dividirse ok son estas células sólo la vamos a encontrar a nivel cerebral estas son las células nerviosas las que permiten que el cerebro genere este genere respuestas a estímulos cuando usted algo le pica y usted seguida se rasca ya ha viajado información necesaria para que usted al momento de recibir ese estímulo reaccione si vamos a analizar a detalle por ejemplo veamos ahora cuál es la estructura general de estas neuronas miren aunque es algo microscópico se ha podido revisar y se ha podido dividir en estas en esta estructura que es una estructura general o estándar de las neuronas no tengo ustedes la información cómo se nos da y cómo podemos visualizar una neurona tan maravillosa como esta y de estas hay 100 mil millones acuérdense 100 mil millones que lastimosamente por mal mantenimiento llegan a morir note la estructura general de una neurona aquí empezamos por esta parte que es el soma es el cuerpo o soma como ustedes ven aquí toda esta parte azul con sus ramificaciones que es el soma tenemos el núcleo bien señalado de color rojo o rosado fuerte tenemos el cono axónico que es parte ya como del cuello de esta neurona dentro de esta de estas de este cuerpo o soma tenemos la sustancia de nils es un líquido que está dentro de el soma estas ramificaciones que ustedes observan aquí como que fueran unas raíces o unas ramas no son otra cosa que las dendritas estas dendritas son las que envían información a otra a otra neurona de donde vamos siguiendo el camino después del cono axónico tenemos los nodos de rambia cuáles son los nodos de rambia estos espacios que existen entre uno de estos elementos y otros si se dan cuenta cuáles son como se llaman estas cápsulas que ustedes observan aquí se llaman vaina de mielina esta vaina de mielina protege por decirlo así el axón y el axón es todo este camino que ustedes ven aquí todo este camino de color azul que se divide en dos ramas más todas estas cápsulas de mielina como ustedes pueden observar están protegiendo la neurona el cuerpo del axón de la neurona y estos espacios que quedan entre una vaina de mielina y otra se llaman nodos de rambia son espacios que quedan entre una vaina y otra una vez que llegan acá pues nótese estas que se vuelven a hacer como gráficas ramificaciones un poco más más pequeñas a estas si se dan cuenta son los botones sinápticos botones sinápticos estos botones que ustedes ven aquí o estas raíces que ustedes ven aquí receptan la información de una neurona la información se conecta se llega a través de estos receptores circula inmediatamente por el cuerpo o el axón llega al cuerpo soma y otra vez estas dendritas transmiten a otra neurona la información entonces va la neurona recibe desde los botones sinápticos y estos viajan y se comparten con otra neurona a través de las dendritas y es un camino pero largo y es un camino totalmente rápido en cuestión de segundos esto se conecta pero algo interesante estas dendritas no tienen que estar juntas para conectarse existe la sinapsis y la sinapsis es ese como el cortocircuito que existe entre las neuronas para pasar información de una a otra sin tocarse estas neuronas no se tocan entre sí las neuronas están separadas sin embargo este encuentro eléctrico hace que recepten a través de los botones sinápticos la información y viaje inmediatamente en cuestión de microsegundos la información en todo el cuerpo de la neurona y es todas las negritas para que pase a otra neurona de hecho si ustedes se dan cuenta con ustedes algo les pasa y reaccionan ya se da una respuesta en cuestión de segundos cuando ustedes sienten que un mosquito les pica y se golpean es porque en ese momento el estímulo nervioso llegó que recorrió por todo su cuerpo llegó al cerebro las neuronas se conectaron y esas enviaron la reacción y que usted se golpee eso es así de rápido la función de estas neuronas junto con los demás partes del cuerpo que ya vamos a conocer ok entonces recordemos hasta aquí tenemos la estructura de la neurona es porque hablamos de la neurona en primer lugar porque es la base o es la unidad mínima de la organización celular del cerebro ok recordemos entonces esto tenemos aquí el sistema nervioso central y dentro del sistema nervioso central una parte es el cerebro y este cerebro contiene 100 mil millones de neuronas como ustedes la ven aquí que hay que cuidarlas ok no entonces aquí aquí tenemos y otra vez repito toda la estructura general de la neurona esto de aquí va a constituir la elección para el día de mañana mañana voy a tomarles cada una de estas partes les voy a tomar también lo que es sinapsis les voy a tomar también todas las partes de que como ustedes pueden observar así que tengan a la mano una hoja de una hoja de papel bond como las que es que ustedes tienen aquí cualquiera de estas hojas porque vamos a dibujar tengan a la mano lápices de colores tengan a la mano también el lápiz para que ustedes puedan trabajar si quieren ustedes usar marcadores para que den un mejor acabado ya depende de ustedes lo que ustedes quieran presentar y puedan presentar yo tengo por herramientas y un trabajo bonito y vamos a trabajarlo el día de mañana ojo no van a tener nada hecho mañana trabajamos revisó la hoja pero vacía y de ahí trabajamos en clase para la siguiente semana tenemos preparado experimentos la semana no tenemos experimentos porque la materia no lo amerita así pero si tenemos clases zoom en la que tenemos que apreciar bien lo que es esta célula que es la neurona que entonces para mañana les espero en la lección ya les envío otra vez de esta misma clase pues el link para el encuentro que tengan muy buenos días